Hola a todos nuestros queridos televidentes de Aprecús, les contamos que hoy nos encontramos en la inauguración de Multillantas, el cual se encuentra ubicado en la calle Cuarta, número 32-141, ubicado exactamente al frente de Encena y aproximadamente 100 metros arriba de la Glorieta de Paso Ancho. Hoy conoceremos acerca de todos los servicios que se prestan aquí para todos los amantes de los automóviles y la venta de artículos también para todos nuestros televidentes de Aprecús. Durante todo el día se estarán entregando premios y obsequios para las personas que vengan, conozcan y por supuesto compren estos artículos y hagan parte de los servicios. Entraremos y conoceremos acerca de la experiencia que tienen en Multillantas para prestar un óptimo servicio a todos sus compradores. Así que bienvenidos y ya les contaremos más acerca de Multillantas. 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 ¡Gracias por ver! Nosotros estamos organizando, como ustedes ya ven un punto ya lo tenemos ya decorado, ya en forma vamos a arrancar y la idea es que vamos a trabajar ya más organizadamente con nuestros clientes. Los servicios que nosotros ofrecemos aquí básicamente es alineación, balanceo y montaje de llantas, ¿no? Esto es lo básicamente que tenemos con equipos de última tecnología, es lo que tenemos en este momento. Primero en la parte de servicios nosotros tenemos más o menos en camionetas 70 mil y en automóvil 60 mil, tenemos promoción en 60, 50. Por la compra de las llantas estamos obsequiando servicios, ya es un manejo más con nuestro vendedor, con nuestro asesor comercial. Tenemos todas las marcas de llantas de todas las referencias, entonces es un gran punto que tenemos a favor nosotros en este momento. Ha sido muy interesante, muy bueno, llevamos un mes, hoy estamos cumpliendo un mes, nos ha ido muy bien, el arranque fue interesante. La empresa como tal lleva 30 años, entonces somos muy bien reconocidos por nuestros servicios y por la calidad de gente que tenemos nosotros en nuestra empresa, ¿no? Los estamos esperando, esperamos que tenemos lechona de bienvenida y los esperamos que tenemos muy buenos precios y tenemos lo más importante una postventa para más adelante bien interesante hacia el cliente que es lo que más le importa a él, ¿no? Bueno, en este recorrido nos encontramos a Rigoberto Díaz, él es el asesor comercial que nos estará acompañando en esta inauguración para que usted conozca los servicios y los artículos que se presentan en Multillantas. Él tiene una experiencia de cerca de 18 años en Mendas para que usted venga, lo pregunte y también conozca más sin compromiso. Rigoberto, bienvenido a las cámaras de Aprecus. Muchas gracias, primero que todo, para ustedes un saludo muy especial, para esta gente tan hermosa de la sabana de Bogotá, del sector de Zipaquiraca, Jicachía, Ubatén, para nosotros es un orgullo, la empresa Multillantas, poder inaugurar un punto, venir a este sector a prestarles un servicio como la gente verdaderamente lo necesita y lo espera. Es un orgullo para nosotros y para mí estar aquí en este día. Bueno, Rigoberto, en este momento yo voy a hacer una compradora más y entonces así usted que me va a enseñar las llantas que tiene en este momento y por supuesto también a todos nuestros queridos televidentes. Cuéntenos acerca de las llantas, empecemos por ahí. Para mí es un honor poder atenderte acá, la verdad te agradezco. Yo quiero que conozcas primero que todo, contamos con un surtido bastante grande, manejamos más de 50 marcas y más de 500 referencias. De todas las marcas, no te preocupes, si la llanta no está en el país ya te la mando a traer y mañana te llegue en el primer avión de la mañana, pero te la traigo, la marca que sea. Bueno, así me empezó a convencer para comprar mis llantas. Bueno, soy mujer y no conozco mucho de llantas. ¿Qué es lo primero que tengo que saber en estos momentos para comprar las llantas para mi vehículo? Primero hay que contar con el terreno en que vamos a desempeñar la llanta. La topografía de Colombia es muy diferente a la tecnología europea. Entonces aquí traemos una gama bastante grande para el tipo de desempeño que quieres hacerle. Obviamente el carro, necesitamos saber el peso del carro y obviamente el desempeño que va a tener. Para eso tenemos todas las gamas habidas y por haber de llantas. No te preocupes que aquí encuentras toda la asesoría y toda la calidad en llantas. Bueno, y también los precios. También quiero buenos precios para comprar mis llantas y para seguir viniendo y volverme cliente fiel de Multillantas. ¿Cómo hago? No, obviamente por inauguración vas a encontrar los precios que no encuentras en ninguna parte del país. Son los mejores precios en llantas que verdaderamente los vas a encontrar únicas y exclusivamente aquí en Multillantas y Paquira. Bueno, entonces vamos ahora a conocer los rines porque también son parte importante de las llantas. Entonces me acompaña al otro lado en rines. Bueno, y Rigoberto me tiene a mí cautivada y ya a punto de comprar las llantas, pero también necesito los rines para estas llantas. Rigoberto, cuénteme más acerca de los rines porque esto sí, no conozco casi nada. Bueno, Multillantas y Paquira trae una gama bastante alta de rines en tecnología de aluminio ultraliviano. Modelos 2016, como los pueden ver, tenemos rin 13, rin 14, rin 15, 16, hasta rin 22. No se preocupen, el rin también traemos de todas las gamas, tanto rines como automóvil, camioneta 4x4 y para tráfico pesado también. ¿En qué se debe fijar uno para comprar el rin de su llanta? Empecemos con los automóviles que veníamos de llanta automóviles. ¿En qué se debe fijar uno para comprar el rin de nuestro automóvil? Actualmente se maneja mucho el peso del rin, que sea ultraliviano y obviamente la calidad del rin. Nosotros manejamos unas marcas muy reconocidas como Momo, T&M, Competition y Cadabood, que son las cuatro marcas, digamos, más reconocidas actualmente en Colombia y a nivel mundial. Entonces son rines de alta gama, alta calidad de material. Entonces brindamos dos años de garantía para nuestro distinguido público. Puede estar con toda la confianza de lo que lleva acá, es una mercancía de la más alta calidad. Claro que sí, la garantía es muy importante para brindársela a todos los clientes que vienen y ofrecen acá. Esa garantía es extendida por dos años. ¿Qué cubre la garantía? Desperfecto de material o fabricación. Se puede dar de que un rin se abra sin motivo de cosas, de golpes. Entonces eso se maneja un tipo de garantía que la manejamos directamente acá. Contamos con el personal de ajuste inmediato para hacer ese tipo de garantía, ese tipo de ajustes de inmediato. Aparte de la venta de las llantas y los rines, ustedes también ofrecen el servicio de montarlos, ¿verdad? Claro, nosotros todo montamos porque es bueno de que tenemos una gama alta que escoja el modelo que le gusta, pero ya lo miramos en el carro porque puede que no te combine muy bien. Entonces hacemos las pruebas con varios modelos para que lo que tú quieras llevar sea lo que verdaderamente te agrada. Bueno, es como si también estuviéramos comprando ropa que todo combine, que todo esté en su sitio, que todo esté muy bonito. Vamos a continuar en este recorrido por Multillantas el día de hoy en la inauguración para que usted venga, se acerca, conozca estos productos y por supuesto se vuelva cliente fiel de Multillantas. Seguimos con el recorrido acompañado de Rigoberto. Bueno, y continuando nuestro recorrido por Multillantas, nos damos cuenta que las llantas y los rines no son solo para automóviles, sino también tenemos para camionetas, para camiones y por eso nos acompaña nuevamente Rigoberto para contarnos un poco esto. Don Rigoberto, gracias nuevamente por continuar con nosotros en este recorrido y contémosle a los televidentes acerca de las llantas que se ofrecen también para otro tipo de vehículo. Bueno, muchas gracias. Estamos disponibles obviamente para informarle a nuestro distinguido público de todo lo que nosotros manejamos, lo que venimos acá a ofrecerles con los mejores precios del país. Como puede ver, tenemos una gama de línea de colectivo para los camionetas escolares, una gama en todas las marcas que manejamos, más de 50 marcas, más de 500 referencias. Manejamos la línea 4x4 para camionetas también, para camión utilitario, lo que es 17.5 y la línea 22.5 para tractomulas y camiones grandes, tráfico pesado. ¿Y los rines también se manejan para todo este tipo de vehículos? Claro que sí, por supuesto manejamos la línea 4x4, la línea de camión utilitario y la línea de camión 22.5 también en acero y aluminio. También recomendaciones para las personas que quieran venir a comprar llantas para este tipo de vehículos ya más pesados, cuéntenos de eso. Tenemos, o sea, las llantas en las capacidades de carga desde 16 hasta 18 y 20 lonas para tráfico pesado. Lo mismo para camión utilitario, manejamos las llantas todas en 14 y 16 lonas y también manejamos la línea de colectivos en 8 y 10 lonas para tráfico, para carga. ¿Qué garantías se le dan multillantas a las personas que compren este tipo de llantas? En las llantas manejamos una garantía de 5 años a partir de la fecha de fabricación para todas las llantas automóvil y camioneta y obviamente tractomula, tráfico pesado. Entonces nuevamente invitación a todos nuestros televidentes que nos ven hoy en este día de inauguración para que vengan y pregunten y conozcan más así como lo estoy haciendo yo con una persona como usted que nos ha atendido de buena manera. Muchas gracias Noe, aquí estamos todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para servirles jornada continua. Aquí estoy para servirle a todo el público que desee conocer, saber, no importa preguntar, bienvenido sea. Bueno, en este recorrido me encontré con José Fernando Ardila, en este momento se le está trabajando, está haciendo la alineación de un carro, pero bueno, yo vine acá en Miscuirme un poquito en esto. José, bienvenido a las cámaras de Aprecus y cuéntenos acerca del trabajo que está realizando en estos momentos. Bueno, muy buenos días, les invito aquí a todos y para que vengan a conocer nuestras instalaciones. Yo soy el técnico alineador de esta empresa, como pueden ver, tenemos la última tecnología, entonces bienvenidos todos, se les presta un buen servicio y esto es lo mejor que hay en maquinaria, o sea, tenemos todo avanzado. Bueno, ¿en qué consiste esta última tecnología? ¿Qué lo hace diferente al resto de lugares en donde uno va a mandar alinear su carro? Son equipos más prácticos, lo uno, equipos más precisos, siempre se trabajan con las medias del fabricante, o sea, se manejan las medias que el fabricante tiene de los automóviles y todo es muy exacto. ¿Por qué es importante la alineación del carro y cada cuánto debe hacerse esta alineación? Es importante para el desgaste de sus ruedas, esa es la vida de la llanta y es importante cada 8000 kilómetros estar alineando y haciéndole mantenimiento a los automóviles. Bueno, vamos a dejar que siga haciendo esta alineación del carro, haremos unas tomas y usted nos seguirá contando paso a paso cómo se hace la alineación de este vehículo. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Bueno, ¿qué hicimos acá, José? Ese es el proceso, lo que hicimos fue meter las medias del carro y ahora vamos a proceder a compensar para que nos den un diagnóstico de cómo están las medias actuales del automóvil. Entonces vamos a esperar este diagnóstico. Sí, ok, listo. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Entre 10 a 15 minutos, dura una alineación. Seguiremos entonces haciendo más imágenes, esperaremos a ver el diagnóstico del vehículo y usted nos cuenta el siguiente paso. Ok, listo, permiso. Entonces voy a proceder a compensar el automóvil. En este caso este equipo se compensa hacia adelante. Entonces empezamos, procedemos hacia adelante. Ahora vamos hacia adelante a hacer una medición de caster para mirar cómo están los ángulos de la camioneta. Bueno, si hay algo yo me meto por acá por la cámara para seguir a José y lo que está haciendo, el trabajo que está realizando. Recordemos que son equipos de última tecnología lo que se está utilizando en Multillantas para ofrecerle un excelente servicio y servicio de buena calidad a todos los clientes que se acerquen a Multillantas. Entonces les recordamos, ubicado en la calle 4ta, número 36, 141, hoy en plena inauguración. Y ya hay clientes, estamos con clientes también acá que están acompañando esta inauguración. Ustedes aprovecharán lechona, premios, obsequios, souvenirs, todos los visitantes a Multillantas el día de hoy. Continuamos con José y seguimos mirando lo que está haciendo el día de hoy en esta alineación con equipos de última tecnología. Listo, José, cuéntenos ahí qué acabo de hacer. Entonces ya tomamos medidas y ahora procedemos a alinear, lo cual es un equipo que nos muestra en 3D las medidas, lo podemos ver allá en las gráficas. Vamos a proceder allá a ver cómo está el carro totalmente en... ¡Suscríbete al canal! ¿Listo? Entonces como podemos ver, esta es la gráfica la cual nos muestra cómo llega el carro inicialmente. Nos está mostrando que la llanta derecha delantera está abierta y la izquierda está cerrada. Es un equipo totalmente avanzado, nos lo muestra en 3D y aquí lo estamos observando. Paso a seguir, alinear, lo que yo hago es darle ángulo direccional y darle ángulo direccional a esta. Y este es el final. Bueno, José, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y por supuesto invitación a todos nuestros televidentes a que conozcan multillantes. Exacto. Entonces bienvenidos, invito a todo el municipio de Zipaquirá para que nos vengan a visitar acá y que conozcan nuestras instalaciones. Muy buen servicio, muy buena atención y buenos técnicos. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestro recorrido el día de hoy. Vamos a otro punto de los servicios que ofrecen multillantes. Recuerden, hoy inauguración, durante todo el día pueden venir hasta las 6 de la tarde. Bueno, ya aprendimos un poco de la alineación y de los equipos que se están utilizando en multillantes. Ahora vamos a la parte de balanceo y nos acompaña Douglas Mora. Douglas, bienvenido a las cámaras de Aprecus. Bueno, cuéntenos acerca de la parte de balanceo y los sistemas que se utilizan acá. Hola, muy buenos días. Bien, nosotros utilizamos acá el balanceo. ¿El balanceo para qué se hace? Es para evitar vibradera de las llantas, ¿verdad? Únicamente se le colocan unas pesitas, no más. Y ese es el balanceo, únicamente para quitarle la vibradera a las llantas, no es más. Bueno, ¿qué equipos se utilizan acá en multillantas para realizar este tipo de balanceo a los vehículos? Bien, nosotros estamos utilizando la línea Hunter. Esa es una línea americana. Toda la maquinaria que están trayendo ahorita es importada. Toda la maquinaria que tenemos en el momento es nueva, totalmente nueva. ¿Qué garantías se le da a las personas y a los clientes que vienen a hacer el balanceo aquí a multillantas? Bueno, la garantía es de que no se le va a sentir vibradera en el timón, no va a sentir ninguna molestia. La alineación y el balanceo va a ser totalmente perfecta. Garantías excelentes. Bueno, cuéntenos acerca de su experiencia en esto, porque las personas también necesitan experiencia y confiabilidad en las personas que se están realizando cualquier tipo de trabajo en su vehículo. Mi experiencia como tal, pues ha sido bastante larga, pues han sido capacitaciones duras, fuertes. Acá lo capacitaron bastante bien para poder expresarse ante el cliente. Y ya es únicamente eso. Douglas, entonces hagámosle una invitación a todos nuestros queridos televidentes para que se acerquen desde hoy, desde la inauguración, a que conozcan los servicios que ustedes ofrecen, servicios de última tecnología y por supuesto garantizados. Claro, sí señora, se le invito a toda la comunidad de Zipaquirá para que por favor se acerquen a nuestro punto de venta nuevo. Estamos con la mejor tecnología y garantización para la gente de Zipaquirá. Douglas, muchas gracias y nosotros continuamos con este recorrido de Multillanta. Recuerden que hoy estamos en inauguración calle 4ta número 3641. Acérquense, conozcan, aprovechen los servicios de última tecnología y por supuesto los premios que se ofrecen el día de hoy aquí. Música Bueno y también entramos acá al rectificador de rines con Don Adolfo Barriga. Don Adolfo, bienvenido a las cámaras de Aprecus. Cuéntanos un poco del trabajo que está realizando en este momento. La rectificación de rines, que consiste en sacarle el golpe que tenga el rines. O si está descentrado o problema que tenga el rines. Y eso es lo general lo que consiste. Ya el equipo totalmente viene de rines 13 hasta rines 22. Ya para soldarlo, entonces ya es otro procedimiento. Ya se va de ahí, se calienta el rines y se solda. No es, no hay más el procedimiento. O sea que si alguno de ustedes tiene un vehículo y golpea su rin, puede dirigirse acá a Multillantas, que Don Adolfo con mucho gusto les ayudará a solucionar ese problema del rin en el rectificador de rines. Bueno, hoy conocimos otra parte que también ofrece Multillantas. Don Adolfo, ¿cuánta es su experiencia en este tipo de trabajos? Mi experiencia son 30 años de experiencia, como rectificador, como montallantas y balanceador. Harta experiencia para todas las personas que nos están viendo. Una invitación a todos nuestros talentos para que vengan, se acerquen, conozcan y por supuesto depositen la confianza en Don Adolfo para este tipo de trabajos. Con mucho gusto, para servirles y para atenderles con el mejor gusto. Claro que sí, hoy nos han atendido muy bien todas las personas que trabajan acá, todos los operarios de Multillantas. Entonces hemos conocido todos los servicios que ofrecen, servicios de alta tecnología para que usted venga, conozca y se quede como cliente de Multillantas. Hoy en la inauguración, pero el resto de días usted podrá venir y ofrecerán distintos premios y descuentos a todos nuestros ibaquireños. Bueno y toda la mañana hemos estado recorriendo Multillantas en su inauguración con los diferentes servicios que ofrecen para que ustedes conozcan y vean la buena calidad que se ofrece acá en Multillantas. Las pasamos por alineación, balanceo, rectificación de rines y también para que conozcan todos los productos que se venden acá con más de 50 marcas para que ustedes vengan y se vayan con algo. Los proveedores se están acercando también a esta inauguración dejando obsequios para los compradores, para los ibaquireños y para las personas que vengan. Aprovechen la lechona, aprovechen los descuentos, aprovechen los obsequios en esta inauguración de Multillantas. Recuerden ubicado en la calle Cuarta, número 36141. Bueno y en este recorrido también nos acompaña Yolanda Quintero, administradora acá en Multillantas, ubicada en la calle Cuarta 36141. Nos recuerden que estamos en plena inauguración y ella nos contará acerca de los accesorios y lujos que tienen para sus vehículos el día de hoy y por supuesto para que sigan viniendo y conociendo estos bellos artículos que tienen. Yolanda, bienvenida a las cámaras y contémosle a los clientes acerca de estos accesorios y lujos que tienen. Gracias. Tenemos muchos lujos, tenemos kit de carretera, el gato, herramienta, ambientadores, lo que es plumillas, las Bosch, la Aerofit, seguros, lo que es guaya y lo que son seguros para las llantas. También tenemos tapetes, tenemos los americanos, los watertech, que son los originales y vienen para cada carro su diseño. Y también tenemos una línea económica que es la universal, que también son excelentes tapetes. Los hay en caucho, en alfombra, los dos combinados, que más le digo que tenemos el kit del botiquín, el cable de iniciar. O sea, mucha variedad, mucha variedad en lo que es accesorios para los autos. Bueno, tenemos variedad de artículos y productos para que usted venga, conozca y, por supuesto, se vuelva cliente fiel de Multillantas, acá ubicado al frente del Sena. Yolanda, yo quisiera que usted le hiciera una invitación a todos nuestros televidentes para que vengan, conozcan y, por supuesto, se vuelvan esos clientes fieles acá de Multillantas, porque ustedes les dan promociones y más hoy, que es inauguración. Sí, así es. Hay muchas promociones, hay souvenirs, hay descuentos, los servicios están un poco más económicos. Lo que es alineación, balanceo, rectificación de lujos, de rines, perdón, lo que es los bancos de prueba. También en las llantas también hay bastantes descuentos y hay, aparte del descuento, hay unos obsequios más que se les va a brindar a las personas del sector, ¿no?, de SIPA y de toda la región. Y estamos aquí para servirles y los esperamos que vengan, que se animen y cualquier cosa llevan de acá, una atención nuestra y lo que es el producto que tenemos aquí en SIPA. Yolanda, ¿qué horarios manejan ustedes para servir al cliente? De 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, de lunes a sábado y en diciembre pensamos trabajar todos los días. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, que estén muy bien. Bueno, es así que nos estuvo acompañando en la mañana de hoy también Yolanda para que usted venga hasta las 6 de la tarde, puede venir a aprovechar estos obsequios que nos están dando en Multillantas, también aprovechar una rica lechona, compartir, conocer y por supuesto preguntar, lo más importante que aquí el servicio al cliente es espectacular. Seguimos con nuestro recorrido, más imágenes y los proveedores de Multillantas. Bueno, y también en esta inauguración nos acompañan los proveedores el día de hoy. Nos acompaña Alexander Nonato, representante y proveedor de GT Radial. Bienvenido a las cámaras de Aprecus, Ivano, cuéntanos acerca de esta marca. Bueno, muchísimas gracias. GT Radial es una marca de origen chino, hemos estado como equipo original en Chevrolet, vehículos como SPAR, hemos estado también en Gran Vitara. Actualmente en los carros eléctricos, los taxis que tenemos vienen con marca GITI, que es la marca corporativa. Esta marca, como les digo, es de origen chino, pero ha tenido bastante fuerza en el mercado. Tenemos un portafolio diversificado, llantas para automóvil, camioneta y camión ligero. Es un producto bastante bueno para las exigencias del territorio colombiano. Y estamos invitando a cada uno de los habitantes de Zipaquirá para que se acerquen aquí a Multillantas y conozcan nuestros productos. Y también, de paso, se lleven un souvenir para que se enamoren aún más de la marca GT Radial. Muchísimas gracias. Bueno, y también nos acompaña el día de hoy John Edward Noreña de la marca Nancac. Bienvenido a las cámaras de Aprecus. Y bueno, usted también es proveedor acá de Multillantas. Contémosle a los clientes un poco de esta marca. Buenos días, yo tengo representación de la empresa Rencafé. S.A., somos distribuidores a nivel nacional de esta marca, Nancan. También distribuimos otras marcas como Highfly, que la manejamos aquí con este punto. Y pues nada, tenemos diversidad de referencias. Una marca que está en el mundo hace más de 50 años, con todo el respaldo de una gran compañía y de una gran empresa como Rencafé. Tenedora, una invitación a todos nuestros queridos talentos para que vengan, se acerquen, conozcan de la marca y por supuesto se queden con estas marcas que ofrecen Multillantas el día de hoy. Y por supuesto desde hoy para siempre acá en Zipaquirá. Ojalá que así sea. La invitación es extensiva para todos los que viven por acá cerca, que viven en Zipaquirá, Cogua, a sus alrededores. Acá van a encontrar muy buenos precios, buenas marcas, entre ellas la que represento, Nancan. Y esperamos que estén acá por mucho tiempo y puedan contar con los excelentes servicios de esta serviteca y marcas importantes como Nancan y otras más. Muchísimas gracias. A ti, muy amable. Gracias. 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 Bueno y así acabamos nuestro recorrido el día de hoy. en la inauguración de Multillantas Zipaquirá. Recuerden que acá hay todo tipo de servicio con última tecnología y también distintos artículos para su vehículo, ya sea vehículo particular o de carga pesada o colectivos, bueno, cualquier tipo de vehículo puede usted encontrar los accesorios acá. Se encuentran ubicados en la calle Cuarta, número 36141 al frente del Sena. Esperamos que les haya gustado este recorrido en esta inauguración de Multillantas y vengan y se conviertan en clientes fieles de esta serviteca. Gracias. 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 Gracias.